Zombies, o Animales Zombies, es una serie de películas de terror, y comedia, conformadas hasta la fecha por 3 películas, desarrolladas por, The Asylum, creadora de películas de bajo presupuesto, enfocada a los monstruos. La trama, se inspira de la serie Soho de la CBS, y en las películas, Castores Zombies, o Cementerio de Animales. En el video de hoy, ordenaremos esta pequeña saga, desde la peor hasta la mejor, pues sin nada más que decir, comencemos. Aquarium of the Dead, es una película de comedia de terror, dirigida por, Glenn Miller, y lanzada en el 2021, es un spin-off de Zombies. Las criaturas marinas, de un acuario, se convierten en Zombies, después de un accidente científico. De las producciones más recientes de The Asylum, es una cinta divertida, con una buena idea, con la dirección de Glenn Miller, quien dirigió todas las entregas de la saga, El propósito de esta clase de películas, es simplemente entretener, a base de monstruos digitalizados, aunque es la menos que me gusta de las 3. Zombies 2, es una película de terror y comedia de 2019, dirigida por Glenn Miller, y producida por, The Asylum, es una precuela de la cinta del 2016. Un guarda forestal, que detiene a unos cazadores furtivos, termina salvando sus vidas, cuando los animales zombies los atacan. Ahora rodeado, el guarda en bosques, y los cazadores furtivos, forjan una alianza incómoda, para detener a las bestias, antes de que el virus super zombie, se extienda a todo el mundo. Es una precuela más loca que su antecesora, con menos calidad en efectos especiales, de su anterior entrega, pero personalmente me divertí viéndola, aunque solo es recomendable, para los fanáticos de The Asylum. Zombies, es una película de acción, y terror, de ciencia ficción, de 2016, hecha para televisión, dirigida por, Glenn Miller, y escrita por, Scottie Mullen. La historia, sigue a un pequeño personal, y algunos visitantes de un zoológico, que será abierto a afectados por un virus misterioso, que convierte a los animales, en zombies agresivos que buscan carne. Es una película entretenida, aunque como es hombrio, en las producciones de la productora, sus efectos de animación de los animales, son malos, junto con las actuaciones, aunque la temática, en si me parece muy interesante, y original, aunque para mi, es una película entretenida, ya que yo siendo fan de las películas, de zombies y animales, la disfrute, pero no le exigas mucho. Y cuál es tu opinión, al respecto con esta saga de películas, puedes dejarlo en los comentarios, dale like, ya que eso me ayuda mucho, para seguir trayendo más vídeos así, compártelo con tus amistades, que les interesen estas películas, suscríbete al canal, para que no te pierdas de nueva actividad del canal, ya con todo esto dicho, me despido.